Miren que sabroso se ve Hola que tal yo soy Paty Hoy vamos a preparar un rico picadillo De soya en chile colorado Para eso voy a utilizar aceite Una taza de soya Este Esta seca Ahorita la hidratamos Tengo una cuchara de sal, dos ajos Unas tres hojitas de laurel Y un limón, eso seria para la soya Para hidratar la soya Para las papas Aquí tengo un kilo de papas Tengo como 10 o 12 chilitos rojos Del que tengan ustedes Sean rojos, dos ajos Y voy a sazonar con Media cuchara de comino y una pizquita Una pizquita de oregano Esto es lo que voy a usar, vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer aquí En dos litros de agua Echarle media cucharada De sal Los dos ajos Las hojas de laurel Y el jugo de un limón sin semillas Vamos a dejar que hierva Vamos a dejar que hierva Por unos tres minutos La ebullición Y mientras agarra el error Cuéntenme de donde me estan viendo De que ciudad Para mandarles un saludo Déjenmelo saber En los comentarios Los saludos que me pidieron Para las donas Fue Gabriel Ramírez De Ciudad Juárez Fabián Castellano Ana Ávila De la Ciudad de México Claudia Trejo Lastra De Río Río Bravo Tamaulipas Lecén Martínez De La Paz Baja California Y Leticia Martínez De Ciudad Juárez Mientras agarra el error Yo no tengo ahorita papas De las grandes Tengo la papa cambra Ustedes si la tienen Puede ser cualquier papa Después de los tres minutos Ya voy a agregar Agregar la soya La voy a dejar hervir Por unos Tres, cinco minutos Y en un sartén Con agua caliente Voy a poner Se hierva Un ratito El chile rojo Y después de cinco minutos Ya le voy a apagar Así ya se Está hidratada Ya le voy a quitar el agua Y la voy a poner Escurrido un ratito Mientras se guisan las papas Las papas ya cortadas Y limpias Ya se van al sartén Con un poco de aceite Ya el aceite Es criterio de cada quien Y pues el aceite De la marca Que cada quien Use en su casa Agregamos un poco de sal Mezclamos Y se van a cocinar Por unos veinte minutos Tapa Después de cinco minutos Ya le voy a apagar Para que se vaya enfriando Voy a poner El chile rojo A licuar Ya la papa Ya casi está de salida Aquí le voy a poner Media cuchara de comino Una pizca de orégano Y los dos ajos Le voy a poner Un poco del caldito De los chiles Vamos a licuar Aquí la papa Ya se me está dorando Ya voy a agregar La soya Nada más Le retiré El agua de la cocción Vamos a agregar El chile rojo Lo vamos a colar A dejar ya con el chile rojo Ahorita mezclamos Cuando acabe de colar Mezclamos Y dejamos hervir De cinco a tres minutos Confirmamos sal Y pues ya Dejarlo hervir De tres a cinco minutos Y miren que sabroso Queda Miren Para los que no comen carne Está muy rico Este guisado Yo ya lo he hecho Varias veces Y me fascina Miren que sabroso Se ve Miren Aquí ya Así nos quedaría Y ya está listo Y ya me voy a servir Y miren Que sabroso Quedó Miren Bien rico Este guisado No es la primera vez Que lo hago yo Y así nos quedó Ojalá y que les guste Si ustedes saben Cocinar la soya De otra manera Háganmelo saber En los comentarios Ojalá y que les guste Y compartanme el video En la página Y muchísimas gracias Compártanmelo Los espero en el siguiente video Muchísimas gracias